Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al último programa de la presente semana. Hoy es 14 de mayo. Mañana se parte en dos, el quinto mes del año. Aquí estamos con mucho gusto los periodistas, los analistas, los panelistas en De Gira, en Deporteando TV, haciendo el último programa de la semana con el mismo gusto, con la misma intención y con el mismo ánimo que cuando comenzamos la misma esta presente semana, con temas, por supuesto, de palpitante actualidad de los equipos del Eje Cafetero. Bien por el Inteto Cafeteros del Quindío, que hace excelente campaña en la burbuja en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, en la Liga Profesional de Baloncesto, bien por la Federación Colombiana de Baloncesto, por la División Profesional de Baloncesto, por la gente de Wynn Sports, porque hoy que se ha vivido una zozobra y un infierno en Cali, ya afortunadamente comenzando a apaciguarse, ya poco, pues, hombre, se puede desarrollar este torneo en medio de tanta convulsión, porque muchos quisieran que no hubiera fútbol, que no hubiera baloncesto, que no hubiera ninguna disciplina y que reinara el caos. Acaba de escribir la gente de Acolfoot Pro, hoy sobre las nueve de la mañana, pese a la solicitud de los futbolistas colombianos al no existir condiciones para la realización de partidos en Colombia, los futbolistas de Cali y Tolima recibieron órdenes de clubes de Di Mayor, de jugar mañana en Envigado, exponiéndolos a un riesgo innecesario, dice la gente de Acolfoot Pro. La otra idea es que listo, entonces que no jueguen y que los señores de Acolfoot Pro saquen el billete, harto que tienen, agremiados millonarios en Europa como Falcao, como James, como Cuadrado y demás, entonces que subvencionen, que subsidien, que paguen los salarios, porque es que hasta donde yo sé que trabajo una empresa privada, si no madrugo al otro día a laborar, no me pagan, pero entonces gano con caras y gano con sellos. No voy a trabajar y que me sigan pagando y que el taxímetro siga marcando. Sí, cómo no. Compañeros, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hombre, buenos días. Acimón también, hombre. Muy buenos días, sí. Es que decir que paren todo es colaborar con los bandidos, con la gente que lo que quiere es destruir el... Entonces aparemos también nosotros aquí, no hagamos nada, dañan los negocios, las empresas están cerrando, eso es lo que quieren, el caos. Entonces aquí aplaudimos a los que producen el caos y ahora también, es que mire, hombre, lo que estamos diciendo creo que ayer. Bueno, la minga es una cosa muy buena. Las pedreas son muy buenas porque hay que hacerle sentir al gobierno. Ahora también el fútbol también hay que pararlo, hay que parar todas las cosas buenas del país. Entonces, ¿por qué no paran más bien las cosas que le están haciendo daño al país? ¿Por qué no se amarran los calzones y acaban con esta calhuetería que está terminando con las cosas buenas que tiene Colombia? Hoy estamos en el ojo del huracán. Todo el mundo nos ve como un país que está en caos. Y la pregunta mía, el gobierno no está para acabar con el caos. Hay que acabar con las cosas buenas. Mire, Rubén, yo con los buenos días para todos ustedes, para nuestros televidentes. Quiero decir que en esta yo no voy a apoyar a los jugadores porque las condiciones están, las condiciones de seguridad están. Lo que pasa en Romelio Martínez en los últimos dos partidos, Junior River y ayer de América, Tético Mineiro, sucede porque el estadio está en una zona centro. Para que se sitúen, para que se sitúen los peridianos es como que el estadio Hernán Ramírez Villegas quedara en el Parque Banderas. Y para Manizales que quedara, no sé, Rubén, una zona más típica de Manizales que quedara, no sé, en el Cable Plaza o en la Avenida Santander. En el Parque Mujeres, en el Parque Caldas, ¿sí? Entonces, entonces, eso no tiene nada que ver. Eso es, pues, los gases llegan por el viento, por la brisa y todo, pero las condiciones de seguridad están. Aquí en Pereira no pasó absolutamente nada. Pasó que Nacional se quiso hacer la estrella y no quería ir al compromiso porque todos sabemos cómo son los uruguayos, los argentinos y los brasileños de mirongueros. Pero las condiciones para que se dé el fútbol están. Después, si en caso de que se llegue a dar esta para, después la culpa no puede llegar a echársela de los dirigentes, porque venimos desde salir del 2020 de un año en el que se estuvo seis meses sin fútbol, se sacaron muchos jugadores porque no había con qué pagarles, a otros se les redujo el sueldo casi a la mitad y la culpa era de los dirigentes porque no se ponían de acuerdo. Pero en esta, si llega a pasar lo mismo, la culpa es netamente de los jugadores porque las condiciones están dadas. Y la falta de gobierno y autoridad le da papaya a tanto anticuerpo que tiene el fútbol. Ese sujeto presidente nacional de Uruguay llegó a la armada de nosotros allá como si aquí en Sudamérica fuera el paraíso. ¿Qué tal que fuéramos? Oh, si no supiéramos de historia y de política que en la época del señor Luis Ignacio Lula da Silva estaba Brasil aguantando hambre y comían hasta ratas en muchos estados allá en Brasil porque los tenían prácticamente en la ignominia y en la pobreza absoluta. ¿Qué tal en Argentina en la época del señor Videla cuando había una dictadura en la década del 70 del siglo pasado? Donde eso sí mataban a trocha y moche civiles. Eso sí jugaban un mundial. Y camuflaban eso y en medio de la zozobra y Videla de noche en los subterráneos pelando gente jugaban Argentina frente a Perú y jugaban Brasil. Es que no somos bobos. Oye, jugaron un mundial. Exacto, 1978. Entonces aquí hay un tema coyuntural. Brasil en el año 2014 hace un mundial de fútbol con una zozobra tremenda porque en cada ciudad, en cada estado de Brasil, sin haber ido allá, nos dimos cuenta de que no querían que se disputaran partidos ni en Río de Janeiro, ni en Sao Paulo, ni en Curitiba, ni en Manaos, en ninguna ciudad porque en todas las ciudades hubo protesta. Y hubo mundial o no hubo mundial. Es que anticuerpos desestabilizadores hay en toda parte y quieren sembrar caos. Una cosa es que a mí se me muera mi abuelita y el señor Raúl Quijano y el señor Simón Trujillo se solidaricen conmigo, me manden el pésame, me abracen, me apechichen y otra cosa es que se entierren con mi abuelita. Una cosa es que los jugadores sí sean sensibles a la causa, estén con los marchantes, con los manifestantes y no con los bandoleros y acabadores de todo. Eso estoy de acuerdo, pero no pretender vender el sofá, acabar con absolutamente todo y que reine la anarquía y que las ciudades como aquella película de Will Smith, soy leyenda, nadie en las calles y todo el mundo metido bajo la cama muerto de miedo. ¿Por qué? El único bálsamo que queda y valiente la Conmebol y valiente el fútbol colombiano que todavía se están disputando. Yo veo que hay fútbol en Bolivia el fin de semana, hay fútbol en todos los países. Aquí, señores del Deportivo Cali y señores del Tolima, si no quieren jugar mañana en Envigado, entonces digan y les descontamos ese día de sueldo y pare de contar, Raúl. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que entre más cosas le quitemos a la sociedad, peor se pone. Yo creo que todo es altagüetería. Yo, por ejemplo, digo que lo que pasa en Cali, donde hay 17 puntos cerrados y el señor alcalde saliendo a hablar con, a hablar en lugar de, yo creo que la autoridad está para que ejerza la autoridad. La autoridad está para que le ponga orden al país. Yo creo que ya es hora, pues, de que sintamos que hay, que hay alguien gobernando y no a toda hora de ver qué dice la gente, qué dice fulano y cristano. Y lo peor es que, es que nos quitan no solamente el fútbol y no todo. En este momento no hay servicios de salud en ninguna parte con el cuento de la pandemia. Y ahora con esto, peor, que no hay comida, que no hay gasolina. Entonces, que vamos a dejar que el país se apropie una minoría, porque es que es la verdad, una minoría apoyada por una mayoría que no se hace sentir, sino que aquí, 4 o 5, pasen un caos y todos nos quedamos como si no pasara nada. No. Yo creo que hay que, hay que, hay que jugar, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que salir y hacer, hacer la vida. A esta hora del mediodía, querido Simón y televidentes, hay partido mañana en Envigado, Tolima y Deportivo Cali. O es que hay muchas barras bravas del Deportivo Cali cerca del Polideportivo de Envigado. O hay mucha barra brava del Tolima ahí llegando. No nos metan cuentos, no nos metan mentiras. No, Rubel, mire, yo, yo la verdad, este tema social, yo lo quisiera abordar por otra parte. Si bien está perjudicando lo que nos compete a nosotros, que es el fútbol, yo siempre he escuchado una frase en Colombia y es que no hay trabajo, no hay trabajo. Y estos eventos continentales traen trabajo, traen oportunidades laborales, sea por un mes, sea por un día, pero trae oportunidades laborales. Y no podemos pasarnos la vida quejándonos de que no hay trabajo. Y cuando vienen empresas, porque es lo otro que hay que reconocer, que es que esto es una empresa. Esto no es, no es de los entes gubernamentales, esto es una empresa privada, que trae trabajo a las ciudades a las que llega. Entonces, cuando hay una oportunidad laboral, no podemos dejar que se vaya. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir a la gente. Esto no es un espectáculo, esto es un evento privado que trae dinero a las ciudades a las que llega. Y está en Colombia donde no hay beneficios. Y afortunadamente, querido Simón, usted es de una generación distinta a la mía y a Raúl, porque muchos ya... Es que es muy fácil matricular. Ah, estos son uribistas. Porque como uno fija una posición, preservando los bienes, cuidando el empleo de la gente, consciente de que en esta coyuntura los que están perjudicados son los pobres, porque es que los ricos no pierden. Los bancos tienen asegurado todo. Las grandes cadenas de supermercados también. ¿O no, Simón, para ir a la pausa? Sí, es que hay que ser muy conscientes y pensar un poquito más hacia dónde vamos. Yo creo que lo que venía diciendo, cuando hay una oportunidad laboral, uno no la puede dejar pasar porque sí o porque otros dicen. Hay que aprovechar estas cosas porque, por ejemplo, en Armenia River reserva el hotel entero para él, Nacional reserva dos pisos de su hotel para él y el de otro, y así sucesivamente. Más la gente de Comeol que llega y necesita gente de la ciudad para que los transporte, para que los guíe, para que los mueva. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en mente y hay que ir un poquito más allá, no quedarnos simplemente con lo que se ve en la pantalla de 22 jugadores y dos entrenadores. Crear empresas es muy duro, destruir es muy fácil. Primera pausa, a Candejira y ya volvemos. Hey tú, sí tú, sacúdete, di lo que quieras, grítalo, asómate por la ventana, sal a disfrutar del cielo. Disfruta cada momento, que tu mente salga de ese encierro. Tómalo suave, vive cada plan, cada risa, siente cada historia, lejos o cerca, disfruta cada momento, porque hay que seguir celebrando. Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial. Tómalo suave, disfruta lo esencial. Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos diales para mejorar la movilidad, más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para Industria y Comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital de Leje. Para CONFA, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros. Un portafolio amplio que responde a tus necesidades. Una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En CONFA Salud sabemos lo que hacemos. Lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizaranda. Cámara de Comercio de Pereira. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Si ya eres parte de Jóvenes en Acción, recuerda reclamar oportunamente tu incentivo. Y si necesitas ayuda, puedes acercarte a las oficinas ubicadas en el edificio administrativo El Hago, donde siempre hará personal para atenderte oportunamente. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado, super salud. Bueno Raúl, yo pienso que esta cantaleta de los equipos en el continente suramericano cuando representan a Colombia y que nos hagan quedar muy mal, yo creo que esa es la regla. La excepción fue nacional en el 89, fue en el 2015 creo que atlético nacional, fue lo de Santa Fe, la Copa Suramericana, algún Americano Norte ganaba por América de Cali y pare de contar. Porque es que, no sé, este papelón del fútbol colombiano cada año es más. Y usted advertía durante la semana el pálido desempeño de nacional que con 10 hombres no es capaz de ganarle a un equipo normal del continente como es el nacional de Uruguay. Juniors de Barranquilla le faltó jerarquía para cerrar el partido frente a River y recibió un empate. Y América, el equipo más flojo en Copa Libertadores, pues ya lleva tres partidos perdidos, o perdió con el Atlético Mineiro los dos en Belo Horizonte y anoche en Barranquilla, pierde frente a Cerro Porteño y definitivamente está yendo muy mal en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Raúl y Simón. Hombre, lo que pasa es que yo creo que todas estas cosas que están ocurriendo en el país incluyen en todo, ¿no? Creo yo, que eso incluye también. Todas estas cosas que están pasando, esta sobra que vivimos nosotros también puede afectar. Y la otra cosa, lo de nacional sí, es que uno, un equipo que tiene una forma de jugar no le puedes conseguir un técnico que juega de otra manera. Es muy difícil. Entonces, es muy difícil que en una orquesta de tango traigan un tipo que es director de una papallera. Es muy difícil. O a uno de un mariachi. Entonces, el problema es que nacional, que tenía un montaje de una manera de jugar, aparece este técnico que juega de otra. y ahora dijo que ya se está acomodando a la forma antigua de nacional. Entonces, es que no le puede, no le puede. O sea, es que uno tiene que conseguir un técnico para el tipo de fútbol que se hace. Es que un equipo debe tener como un estilo de fútbol. Es que, entre otras cosas, es una cosa que se está perdiendo en Colombia. O sea, usted sabía que el Medellín jugaba bien a la pelota. Que el Caldas jugaba bien a la pelota. Que el Pereira era un equipo guerrero. Así era antes. O sea, se conocía que el Cali era de buen fútbol y el América era otra cosa. Entonces, ahora no se respeta siquiera como el estilo de los equipos. Porque es que el estilo es un sentimiento también. Y me parece que, por ejemplo, el Caldas ganó una Copa Libertadores jugando a una cosa que no es lo que jugaba Caldas antes. Pero ahorita, ahorita, Caldas, pues sí, le quedó esa satisfacción. Pero el estilo de Caldas se perdió. Caldas, ¿a qué juega ahora? Y entonces estamos viendo que se ha perdido como la esencia. ¿A qué juega América? ¿A qué juega América? Yo quisiera saber a qué juega América. Yo veo un poco de tipos que corren como locos. O yo, como decir que es que América juega así, guasá. A no ser que yo me volví ciego para el fútbol. Pero nacional, ya sé que lo único que juega es ocho tipos para arriba. Y dos tipos mediocres esperando atrás a ver para defenderse contra lo que venga. Ese es el juego que yo le veo nacional. Entonces, así es muy difícil. El equipo que juega a algo hoy, yo creo que es Junior. Digo, de los que estamos representándonos. Porque... Y también le sumó equidad, Simón. Ah, claro. Equidad sabía que juega. Incluso el pasto, se sabía que jugaba. Aunque no haya tradicado, pero se sabía que jugaba. Simplemente a los jugadores y a corredor. Ese equipo bajó el pulgar cuando se colgaron en todos los salarios, Simón. Sí, lo que dice Raúl. A ver, yo creo que una cosa es la historia. Y otra cosa es lo que necesita de manera urgente cada equipo. Y yo creo que nacional, más que un estilo de juego, más que una identidad, necesita ganar. Porque han pasado Juan Malillo, Autuori, el argentino que ahora estaba en el Elche, Almirón, pasó Osorio. Y ninguno ha podido ganar. Entonces, nacional lo que necesita hoy, más que una identidad de juego, es ganar. Y yo creo que, bajo el estilo del entrenador, habían estado cerca. Pero ahora, con el cuento de que la identidad, de que el estilo nacional, no sé qué, se les ha complicado mucho, porque este técnico no tiene esas características. América tenía un buen equipo, que había ideado precisamente de Guimaraes. Y cuando Juan Cruz Real le tocó meter la mano al equipo, lo desestabilizó, porque sacó jugadores importantes y claves, como Sierra, como Jaramillo, como la saga defensiva de Segovia. Ya después de lo de Junior, yo creo que se ha ido encontrando. Y curiosamente, sin Teo, se ha ido encontrando en el nivel de juego. Y después ya hablando un poquito de los equipos que tienen un sello propio, equidad de Alexis, más que equidad es Alexis García. Alexis García, los equipos donde ha ido, recordemos que él llegó a una final con Pasto, jugando de la misma manera. O sea, lastimosamente en los equipos grandes, no le ha ido bien en Santa Fe y en Junior, porque ese estilo de juego, muchas veces a esos aficionados y a esos dirigentes, no les cala del todo. Y Corredor, usted tiene toda la razón, el Pasto duró hasta que les pagaron. Porque cuando no hay maíz, la gallina no pone huevos. Entonces, así es muy duro. La excusa de Raúl la valdría, si esto fuera redundante, cada año hubiera manifestaciones, piedra e inconformidades, y Colombia hubiera tenido una destacada actuación en pasadas versiones de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Pero es que es más de lo mismo. Llevamos flojos muchos campeonatos. Tampoco decir a que una noche la gente de la América que fue que los gases lacrimógenos, pero eso es que los dos los afectaron. Y está jugando de visitante mineiro y marcó tres goles. O es que los ojos de los de Brasil son cuadrados y los de Colombia son redondos. No, 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 no. La verdad que hay excusas que no, definitivamente no ha lugar. Y hay algo coyuntural para ir a la pausa siguiente. Equidad, que citamos el ejemplo con Raúl, está haciendo quedar muy mal a mucha gente. Porque es que con la nómina que pagan a la equidad, le pagan por ahí a cuatro jugadores de Nacional. Y eso que se me fue la mano. O de la América de Cali. O de Junos de Barranquilla. Lo que pasa es que hay que saber, señores dirigentes, de dos pesos del jugo colombiano. Y hay que asesorarse bien. En la equidad, ¿qué particularidad hay? Que el dirigente sabe y que el técnico también sabe. Entonces, hay lo que decía Raúl, una idea de juego de muchos años. Hay un proceso, porque en el año 2008 ya Equidad había quedado campeón de Copa Colombia con Alexis García. Y ahí los resultados. Y jugando a lo mismo. En de gira. Decía Raúl, para ir a la pausa, tranquilo, bien pueda. Raúl. No, no. Decía que lo de equidad es jugando siempre a lo mismo. Pregúntele a Cidrales Ferguson, ¿cuántas nóminas tuvo durante 27 años en el Manchester United con la misma idea de juego y por eso ganó lo que ganó. Y cuando llega al estadio de Edad de Wembley, alfombra roja y caravana para un absoluto ganador. Ya volvemos. Tengo una invitación a todos aquellos que se encuentren en la calle en este momento. Que el urbano tiene las puertas abiertas para recibir a toda la gente que quiera llegar hasta Casa de la Granja. Aprovechen las oportunidades que son muy buenas oportunidades. Agradecimientos al señor alcalde por darnos la oportunidad a nosotros de salir adelante. Y también a todos los que estén dispuestos, que tengan las ganas de salir adelante, de rehabilitarse. Aquí los esperamos. La Cámara de Comercio de Pereira me ha brindado acompañamiento permanente durante este proceso de la pandemia, brindándome capacitaciones en todas las áreas que ayudan a fortalecer mi empresa. Generé empleos con mi nueva empresa gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pereira. Luchar contra viento y marea para crear mi empresa me hizo más empresaria que nunca. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado, Super Salud. Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo vía Pereira Armenia kilómetro 5 está Master Café Deportes y Bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para Confa tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros un portafolio amplio que responde a tus necesidades una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. Encontra Confa Salud sabemos lo que hacemos lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná empresa pereirana gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sala a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! ¡Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial! ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! Señores volvemos acá a esta hora de gira en Deportiendo TV el 11 de Caldas iba a comenzar pretemporada hoy pero jugadores como Harrison Otálvaro y otros que venían de Antioquia tuvieron que suspender sus desplazamientos en sus vehículos porque no había gasolina porque ayer fui para un supermercado en San Cancio a un D1 y solamente me faltaba decir ¡Concha le vale! ¡Chico! Parecíamos Venezuela estuve para San Cristóbal hace por ahí dos o tres años y llegamos a un supermercado y hacían unas tomas de televisión para el oficialismo y las hacían de lejos y para vender humo de que eso estaba lleno de comida y mentiras que era pura basura gaseosa chatarra chistriz toda esa cantidad de cosas entonces ayer estaban desocupadas las despensas por esa situación y los jugadores del 11 de Caldas Harrison Otálvaro David Lemus Mender García y otros no se pudieron desplazar en sus carros a manizales porque no tenían combustible en sus vehículos ya esto quedó para el día martes el 11 de Caldas comenzará pretemporada con las pruebas moleculares de COVID-19 chequeos médicos exhaustivos también hay que recordar que Gerardo Ortiz sigue en ciclo de trabajo con la selección de Paraguay y Alejandro García Alejandro Piedraíta y el señor Dano Viquiñones del 11 Caldas y del Deportivo Pereira siguen allí hasta el 24 de mayo en chequeos eso con respecto al 11 Caldas que hay por los lados del grande de Matecaña o Deportes Quindío compañeros que saben por aquí todavía se demora ¿no Simón? todavía nos demoramos para empezar la pretemporada si los jugadores están citados para el 25 de mayo para el 25 24 de mayo para llegar a hacerle las respectivas pruebas de COVID de las pruebas físicas me imagino están citados para ese día en el Deportivo Pereira y en el Deportes Quindío todavía es que tenga todas las noticias del conjunto Gullabro pero todavía están al pendiente de que se pueda disputar el partido entre Atlético de Cali y Deportes Quindío los equipos estaban esta semana en Cali y les dijeron que no se podía no se podía jugar lastimosamente pero están pendientes todavía de la realización de ese encuentro para poder finalizar ya lo que es la fase de grupos del torneo de la B y si y el Deportivo Pereira no de llegada de jugadores o salida yo creo que si había que preguntarle a Raúl no lo que lo que sabemos lo que han estado muy herméticos lo único que sabemos es que está prácticamente arreglado con Carlos Ramírez y lo de ese muchacho Jesús Arrieta de ahí para allá entiendo que habían estaba buscando por Venezuela ojalá ojalá que no le traigan a Maduro traigan buenos que hay buenos allá y baratos lo que hay que buscar hay que asesorarse bien en Panamá sí que hay jugadores buenos ayer en el programa gente de pasión y fútbol mi buen amigo Mauricio González invitó a Carlos Ramírez a uno de sus programas y traté de conseguir el audio y no me he comunicado con Mauricio cuando lo tenga se lo suministro porque hombre él estaba muy interesado le seduce el proyecto deportivo él me dice que tiene cercanía o no sé de su familia o algo con Alexis Márquez y que le seduce la idea de jugar en su tierra este jugador uno puede decir que no fue un Andrés Escobar del fútbol ni un Jason Murillo ni tampoco un referente del balompié como sagrado central pero un jugador disciplinado aconductado que donde fue dejó una huella interesante por su profesionalismo por su dedicación y porque poco se lesiona hasta a los Ramírez esa clase de jugadores uno sabe dos cosas elementales sobre él uno que poco se lesiona afortunadamente que es muy disciplinado y que aporta yo creo que ese es un jugador que le caería muy bien a Pereira además porque Pereira en la plantilla profesional tiene todos los centrales que son los titulares y ahí para allá no tiene más ellos tienen que conseguir me parece que lo lógico de Pereira es conseguir por lo menos un central y ver si tienen las divisiones menores algunos para ascender porque creo yo puedo decir que con la llegada de Carlos Ramírez si habría posibilidad de subir un jugador de calidad de las divisiones inferiores porque serían tres centrales y digamos la dopla que terminó terminó de buena manera y Carlos Ramírez que ha demostrado en equipos medianos como como Once Caldas como Huila como Río Negro como Alianza Petrolera que ha sido un central rendidor y que se ha destacado con Huila recordemos que siendo lateral izquierdo llegó a jugar la semifinal del jugo colombiano contra el Atlético Nacional que lo sacaron por penales entonces ha demostrado que está capacitado para enfrentar retos importantes teniendo ustedes esos tres tipos de centrales si puede tener empezar a acercar a un juvenil y darse experimentar con ese jugador para que en algún momento pueda entrar a ratos si pero volviendo al tema del Deportivo Pereira para irnos Simón de esos jugadores de la cantera en que otros puestos podían subir porque es que Pereira forma más jugadores que el Once Caldas y que Deportes Quindío y si Alexis Márquez está ahí que es de la tierra no le da oportunidad a los pelados entonces ¿quién? Sí, pues eso de que el Pereira saca más jugadores eso depende mucho de la época y de la camada porque mientras estuvo Felipe Paniagua subieron más jugadores en Manizales que en Pereira por lo menos se consolidaron más jugadores el Quindío es un equipo también de mucho juvenil lo que pasa es que no los traen de otras partes del país en el Pereira para ascender jugadores yo creo que hay un central por derecha que puede ser también lateral derecho que es Edwin Martínez a pesar de que es muy joven tiene apenas 17 años pero tiene una calidad superior también hay otro central Luis López que es ya categoría sub 20 que puede llegar a estar y después hay un par de jugadores en ofensiva que pueden también llegar a aportar además de los que ya están ¿no? porque pues está ahí Piedradita está Yeso Mosquera Castro está Jorge Bermúdez está Quinto hay otros jugadores que ya que ya están está García y está García el joven ¿cómo se llama? el joven que Ryan ¿cómo se llama? el joven que trajeron de Manicales Brian León no es Muñiz Brian León que me parece que es un gran jugador ahí hay futuro en esos jugadores tiene mucho futuro es de Cartagena este muchacho delantero aquí fue goleador tremendo en la última versión de la copa del torneo de Villamaría entonces esos son los juveniles que yo creo que podrían llegar a tener una buena posibilidad en este segundo semestre siempre y cuando los resultados se den porque sabemos que entre más dura se ponga la situación más van a contar con los jugadores de experiencia como pasó este semestre y no enloquecerse no enloquecerse arrumar eso ahí porque es que hay una preocupación en Pérez era que el semestre pasado tenían muchos arqueros ¿esto va a cambiar? lo que yo entiendo es que parece que no porque Esteban Giraldo que parecía que sería el que sobraría no lo van a poder arreglar con él para que se vaya y el técnico sus dos arqueros principales son Harlen Castillo que es el titular indiscutido y Carlos Mosquera Marmolejo que es su segundo arquero de confianza quedaría un tercero que sería Esteban Giraldo y quedaría un cuarto que sería Santiago Castaño que tiene contrato y el quinto que ya sería juvenil que sería Franklin Mosquera pues muchachos esperemos que la próxima semana se presenten buenas informaciones que ya haya bajado un poco esta presión que se pueda jugar el partido mañana en el Polideportivo de Envigado y que ya estemos hablando del arranque de pretemporada del equipo Once Caldas y la cercanía y la inmediatez para que comience el Deportivo Pereira también su pretemporada y que el Deportes Quindío pueda realizar su partido de la categoría primera B y también que a los equipos cafeteros y sabios sigan como van en la Liga Profesional de Baloncesto Raúl un abrazo y muy amable por el reencuentro por estar nuevamente con nosotros porque nos hace falta porque lo reclaman las redes sociales porque usted es una persona independiente y autónoma en sus conceptos Dios los bendiga a todos los hombres muchas gracias esperemos que que nuestra juventud que está muy mal influenciada empiece a pensar y deje de 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 ser arrastrada por por cosas que que no sirven para el país construyendo se puede hacer más que destruyendo Chao Simón gracias Feliz fin de semana Saludos por Roosevelt que estén muy bien un saludo especial para todos nuestros televidentes y también las felicitaciones a Ana Montañana entrenadora de Sabios de Manizales que se está destacando allá en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncés Este programa lo pueden compartir verlo a cualquier hora del día en cualquier parte del mundo gracias como siempre muy amables por estar con nosotros acá en De Gira en Deporteando TV Feliz Puente de Mayo Chao de la Liga Profesional de la Liga Profesional de la Liga Profesional Gracias.